El día de hoy, la Cámara de Diputados definió a las personas que conforman la mesa de decanos que tomarán protesta a los legisladores entrantes de la 64 legislatura que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. Al respecto, la Cámara de Diputados nombró a Pablo Gómez para que sea quien presida dicha mesa. Dicho lo anterior, la mesa de decanos está conformada de la siguiente manera. Dulce María Sauri, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, fungirá como vicepresidenta. Antonio Ortega, del Partido de la Revolución Democrática, PRD, será el segundo vicepresidente de la mesa. Héctor Yúnez Landa, del PRI, se posicionará como tercer vicepresidente. María Lucero Saldaña, igualmente del PRI, será secretaria. Porfirio Muñoz Ledo, del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, tendrá funciones como secretario. Óscar González Yañez, del Partido del Trabajo, PT, también será secretario. Foto Dependiendo de su antigüedad y experiencia legislativa. Se tiene contemplado que mañana, en punto de las 11 horas, se tome protesta a los 500 legisladores electos, y así dar paso a la elección de la mesa directiva, la cual se cree que encabece el morenista Porfirio Muñoz Ledo. Con información de Políticos Foto, Saúl López barra Cuarto Oscuro Foto, Diego Simón Sánchez barra Cuarto Oscuro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.